¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, seáis a un nuevo vídeo de Dead by Daylight, en donde este vídeo es mañanero, que bueno, a lo mejor no es tan mañanero porque vengo de hacer unas cuantas cosas de la familia, de la salud y tal, pero es decir que todo bien, o sea que no os preocupéis, de momento las analíticas y tal están de puta madre, así es que, o sea, no son mías, son de mi madre, pero bueno, que igualmente es súper importante para mí, como comprenderéis. Entonces, bueno, fuera de eso. Vamos a hablar del tema de Dead by Daylight, del tema del futuro de este videojuego, ¿vale? Porque sí que es cierto que durante estos días yo lo he estado hablando con vosotros un poquito, me gusta mucho interactuar con vuestra opinión en Twitch, ya que ya sabéis que, bueno, yo puedo dar mi opinión, pero al final es una opinión un poquito, digamos que abstracta de un usuario, pues tal y como lo puedes ser tú, pero que le dedica más horas y obviamente que vela por la, por el futuro. De este videojuego. ¿Por qué? Porque prácticamente si al juego le va bien, a mí me irá bien. Si el juego hace más cosas, yo puedo hacer más cosas. O sea, todo lo que haga el videojuego realmente es beneficioso para mí porque soy creador de contenido de este, ¿no? Entonces, yo siempre he sido una persona de proponer muchas cosas, muchas ideas, muchas mejoras. De hecho, a día de hoy lo sigo haciendo. Sí que es cierto que a lo mejor en el pasado no he sido tan cuidadoso como lo soy a día de hoy o tan humano, ¿vale? Que ha sido más el papel o la interpretación de cómo hacía las cosas, a diferencia de ahora, que más bien es pues como soy yo, la persona real, ¿no? Y no el papel. Entonces, por eso me modelo más y considero que para mí es mucho mejor porque lo disfruto mucho más y, coño, y vosotros yo creo que también, ¿no? Por ello, ¿qué pasaría con el futuro de Dead by Day Late? Esto es algo que ya os digo, he estado hablando con vosotros en Twitch. Algunos de los que vosotros estéis viendo el video, pues bueno, no sabréis de lo que he estado hablando, obviamente, pero son preguntas que yo he estado lanzando y respuestas que he estado leyendo y analizando para tener más información al respecto sobre esto. Para ver si yo estaba más o menos en lo cierto o estaba equivocado. Por ello, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que viene siendo lo que hemos tenido últimamente en Dead by Day Late, ¿vale? Bueno, el reinicio de rangos, gracias. Aquí tengo mi millón 340.000 después de un mes sin poder jugar de asesino, ya que he podido empezar a jugar a partir del último parche que han introducido. De hecho, en las notas del parche no ponía que se arreglase ningún tipo de crasheo de asesino, pero a mí me lo ha arreglado. Sí que es cierto que me han llegado reportes por vuestra parte de que no podéis jugar de killer o de que se os crashea el juego por razones raras. Gente de Xbox que me ha escrito la cual no puede jugar al videojuego directamente, va a entrar y no le carga. Muchos bugs, muchos problemas, los cuales, pues bueno, ni siquiera yo creo que son ellos conscientes de que existen o si son conscientes no le están dando la dedicación que se merecen, ¿no? Porque tener a una persona como, por ejemplo, yo, ¿vale? Imaginaros en mi caso un mes sin jugar de asesino porque al juego no le apetecía o por lo que fuese. Pero de superviviente sí podía jugar y de asesino en partida privada sí que podía jugar, ¿vale? Y de repente se arregla solo, sin avisar. La verdad que bastante guay, ¿no? Aparte de eso, analizando el tema de los bugs últimos, ¿vale? O sea, esto no es una crítica destructiva para el videojuego, es una crítica constructiva. Lo único que estoy analizando es las cosas que hemos tenido, ¿vale? Analizando los últimos bugs. Voy a cambiar al patita, macho, porque este tío parece un bulldog francés. No me jodas, macho. Está ahí. Se va a morir, a ficheo, cabrón. Vamos a sacar al caballero, que esto no hace mucho ruido. Vale. Analizando lo último que hemos tenido en DVD. La impresión que me da a nivel general, y no lo digo a mal, caballero, es que la gente que está trabajando ahora en la empresa son nuevos. Me explico. Sin menospreciar a nadie. Las auras no funcionan. O sea, se han cargado el tema de las auras. Todo lo que viene siendo perks de auras va como el culo. De hecho, la perk del caballero, la de sin escondite, no funciona. En una semana la han roto. Vete tú a saber cómo. O sea, no funciona como debería funcionar. El aura no te la llevas tú, sino que se queda en el motor. Por lo tanto, son 24 metros. No la puedes combinar con acecho letal. Así que F. Y también objeto de obsesión, familia... Todas estas de ver auras o cosas así están bugueadas. No funcionan correctamente, ¿vale? Aparte de eso, luego el bug con spirit. De que si entras en fase después de colgar a un survivor, ese tío hay veces que se vuelve invisible. Charlotte y los mellizos no funcionan del todo bien. Se les queda bugueada a las personas. De hecho, no recomiendo jugar con ese killer porque se quedan bloqueados y no puedes jugar con ellos. Bug de cuando salieron, pero el cual ha vuelto. Vete tú a saber por qué. ¿Qué más? Que no se me olvide. Ah, bueno, sí. Este que subió Diablo, por cierto. Este que me gustó muchísimo. Me llamó bastante la atención con el caballero. Si tú utilizas al caballero y utilizas el TP, te puedes tepear en los muñecos de nieve. Y según nos ha comentado, puedes hacerlo también en pallets o en ciertos lugares. No sé si es que necesita algún combo o algo para hacerlo, pero vamos. No lo he terminado de probar, pero como podéis ver, es algo bastante lógico. Tienes aquí a tu caballero Spirit, que funciona bastante guay, sinceramente. Así que, bueno, no sé. Hay un montón de cosas extrañas en el videojuego. Ahora que yo recuerde... Bueno, el modo multijugador incluso. Cuando vas a buscar partida o añadir a alguien, ya sabéis que eso es un tostón. Y lleva siendo un error desde hace muchísimo tiempo. La falta del buscador de perks. La falta de una forma sencilla de poder hacer el árbol de sangre ante los cambios de los puntos de sangre. El bug del incentivo de matchmaking, que ahora mismo lo tenemos deshabilitado. Ante esto cambiaron barbacoa y chile. Y cambiaron la perk de survivor para obtener puntos de sangre extras. Pero, claro, ahora no tenemos ni incentivo ni puntos de sangre extras. O sea, que guay. Puedo estar así horas y horas hablando del juego. Y ya sabemos lo que hay, ¿no? El tema de los mapas, con los respawns aleatorios y toda esta vaina. De hecho, para el que no lo sepa, hay un bug ahora mismo de Silent Hill. ¿Vale? En el cual, en la parte de arriba, por culpa de los muñecos de nieve, salen solo dos motores. Y abajo salen todos. O sea, si vais a jugar contra un asesino en Silent Hill. O reparáis abajo según empecéis o habéis perdido la partida. ¿Vale? Porque está bugueado. Porque hay muñecos de nieve que aparecen donde están los respawns de los motores. Y estos motores, en vez de salir arriba, salen en la parte de abajo. ¿Vale? Y ya lo tengo comprobado porque ya he jugado varias partidas y es así. Entonces, bueno, otro bug más a la lista. O sea, como podéis comprobar, ante esta situación, claro, el juego está que se cae a cachos realmente, ¿no? Tú dices, joder, tío, ¿qué cojones? ¿Hay algo que funciona bien? Bueno, sí. Lo básico y eso sí que funciona bien. La esencia del juego funciona bien. Lo que es el gancho del juego funciona bien. Y lo que es la gente que lo ama funciona bien también, ¿sabes? O sea, al final no estamos abandonando el juego porque sabemos que es un producto el cual es una auténtica brutalidad y una bestialidad. Y por eso lo amamos tanto realmente, ¿no? Por cómo es. Pero no por cómo lo están llevando. Bueno, aparte de esto también he de hacer que os fijéis en la tienda, ¿vale? O sea, la tienda es algo bastante sencillo. En donde nosotros pues tenemos aquí skins. Os pongo un poco en tesitura. Las últimas skins que tuvimos así fuertes fueron las de Wesker, ¿vale? Que eran de licencia. Lo cual esperábamos que fuese algo normal, ¿no? Una licencia Tocha, Resident Evil, Wesker. Pues obviamente iban a traer más skins. Y luego después de esto hemos tenido eventos tales como Halloween en donde hemos tenido cuatro skins. De hecho, una de las skins ha sido para Bruja. Un personaje que ni siquiera se usa en el juego. Un personaje que necesita un reward porque es aburrida de jugarlo. Es lo que hay. No creo que nadie de los que esté visualizando este vídeo haya jugado más de 100 partidas con Bruja ni de coña. Y dudo mucho de que haya jugado más de 20 partidas consecutivas con ese killer. Por lo que es un personaje aburrido. Asumámoslo. Por eso necesita un arreglo de poder o algo. No sé. Que sí, que la idea está bien. Pero algo habría que tocar en ese personaje. Entonces, bueno. Me sacas una skin por personaje que no se usa. Cojonudo. Luego. Las otras skins que sacaron. Dos de ellas las quitaron de la tienda. En total fueron seis. Pero nos quedamos con cuatro. Por eso he dicho lo de cuatro. Y eran para comprar, ¿no? Que eran las del evento de Halloween. Perfecto. O sea, en un evento que se supone que es muy importante sacas seis skins. Ok. Luego tenemos Black Friday. No sacas ninguna skin. Y luego tenemos Navidad. Y no sacas ninguna skin. Bueno, las skins que van a sacar son los Ugly Sweater. Que son los de Hada. Los de Rebeca. Y los de... El otro de licencia. No me acuerdo cuál era. Bueno, otro de licencia. Ahora no caigo. Ah, coño. Yoichi. Yoichi. Vale. Y luego, pues lo que tenemos en el tomo. En total vienen siendo, si te resumo, tres o cuatro skins igual. No pensáis que están aflojando demasiado las tuercas. Porque mira que la gente se queje de... No, es que la tienda... Pero, tío. A ver, esto eran las skins estas que nos habían dicho de hace ya cuatro meses, ¿sabes? O sea, que tampoco es que se hayan necesitado currárselo demasiado, ¿sabes? Pero había otra opción. Que eran otras skins que yo pensaba que sí que lo meterían. En plan, elección de la comunidad. Pero bueno. Nos vamos a dar la sorpresa de que van a meter estas skins también, ¿no? Y tú. Ah, guay, tío. Tenemos ahí, pues yo que sé, 10 skins. Genial. De puta madre. Pero es que ni eso se está potenciando ahora mismo, ¿vale? O sea, yo lo que estoy notando por parte de Vigibur. Por parte, concretamente, de Depa y Delight. Es que están aflojando muchísimo las tuercas. Pero muchísimo, muchísimo. No lo digo mal, pero sí que es cierto que como soy una persona que está integrada en el videojuego. Y que lo ve día a día y que analiza este tipo de cosas. Es lo que estoy viendo. Que no están haciendo nada, realmente. Y de hecho, la gente que está desarrollando el videojuego. Parece ser que no son los mismos que lo hacían antes. Porque están cometiendo muchos errores. De los cuales ya habían pecado en el pasado. E incluso nuevos. De los cuales, pues parece ser que no saben arreglarlos. Porque esto lo tienen planeado arreglar para 2023. ¿Vale? Entonces, algo no está funcionando bien. Ante esta situación en la que el videojuego no está sacando provecho. Ni por parte de sus skins. Ni está sacando provecho por parte del desarrollo de... Arreglo, digamos, ¿no? Mejora del videojuego. Pues eso. Un buscador de perks. O una mejora del árbol de sangre. O cosas así. O la mejora del solo queue, ¿no? Con el tema del HUD. Y cosas de estas que nos tenían prometidas. Pero que nunca llegaron. O como la regulación del audio de todos los personajes de Survivor. Lo cual tampoco nunca llegó. Pues, claro. La gente está empezando a dudar un poco. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la versión NITIS. La versión japonesa, ya sabéis. Que están haciendo un gran trabajo. Ellos sí que tienen skins cada 2x3. Bueno, mucho más rápidas que las nuestras, sí. ¿Vale? De hecho, ya se han enseñado skins de Navidad. Las cuales son exclusivas. Tienen skins exclusivas de Sadako. Han sacado hace poco una de Oni. Otra de Big King. Han sacado otra exclusiva de los mellizos. No sé. Están sacando cada 2x3 un montón de cosas. Las cuales aquí ni siquiera llegan. Porque les pertenece a la parte japonesa. ¿Vale? Pero la parte japonesa es de Mobile. Entonces. Yo, hablando con vosotros. Y escuchando vuestras ideas y opiniones. Me habéis dicho que lo que me... Bueno, a mí no. Lo que le vendría bien al videojuego. Sería que lo comprase la empresa de Epic Games. O sea, sé más concretamente Fortnite. ¿Vale? ¿Por qué me habéis dicho esto? Y me parece una idea un tanto guay. Sinceramente. Me parece una idea un tanto guay. ¿Por qué? Porque... Según tú ves. Dead by Daylight y Fortnite. La diferencia es. Uno es un Battle Royale. ¿Vale? Y el otro es un juego de survival horror asimétrico. Digamos, ¿no? ¿Vale? Pero. En la parte de antes de entrar en la partida. Más o menos son lo mismo. O sea, sé. Skins. Personajes. Y pocos más. Y de hecho. Yo es una cosa que llego ya diciendo desde hace mucho tiempo. Porque esto se tiene que empezar a cerrar. Y se tiene que actualizar el juego. Desvincular perks de supervivientes. Y desvincular perks de asesinos. No puede ser que en un DLC de un asesino lo que más le importa a un jugador sea la perk del killer. ¿Sabes? ¿Por qué digo esto? Más que nada porque ya tenemos Blight. Tenemos Spirit. Y tenemos Anur. Si no me metes un killer. Que es lo que dice mucha gente, ¿no? Si no me metes un killer que está al nivel de ellos. Ese killer me suda los huevos. Pero sí que me centro en las perks. Por si me cambian el meta del personaje, ¿no? Es bastante triste. Sinceramente. Que en un DLC lo que más nos importe sean las perks. Y de hecho. Esto es contraproducente para el juego. Porque claro. Cada vez que entra uno son tres perks. Por lo tanto, vete sumando, ¿no? Y si encima ese uno de killer trae dos survivors. Son seis perks de survivors. Una tremenda locura. Por lo que tenían que hacer un rework de esto sí o sí. ¿Vale? Y convertirlos pues simplemente en lo que son. Skins los personajes. No tiene ningún pecado eso. ¿Sabes? O si no que les metan una pasiva. Yo que sé. Repara un 1% más rápido. Salta un 1% más rápido. Algo que sea súper insignificante. Y que no vaya a sumar nada. Realmente. Pero. Comparemos un poco lo que vienen siendo las skins de Fortnite con las nuestras. Bueno. Realmente son una pasada las skins de Fortnite. Ya sabéis que tienen los mejores desarrolladores del planeta. Del universo diría. Es una locura tío. Lo que hace esta gente. A mí me encantaría por ejemplo. Jugar con una especie de motorista. Una skin motorista. Yo que sé. De cualquiera. De Yuikimura por ejemplo. Que tiene el casco. Pero lo tiene puesto detrás. En vez de puesto. O que se le pudiese poner un casco. Cosas así de este estilo me encantarían. Obviamente. Yo creo que. No te diría. Que un Hulk. O cosas así. Pero sí que podría ser una especie de cosplays. ¿No? Como lo que han metido de Shinji Kino Kyojin. Estaría guapísimo. Terminator. Me encantaría tenerle ya de. De enemigo. Este sí. Al T-800. Sí que lo metería de killer. Sarah Connor. De personaje jugable. Por supuesto. Las skins de Navidad. No están lejos de lo nuestro. De hecho. El Dolph este. Parece el trampero. ¿No? Con el Krampus. Este tipo de cosas así. Dwight. Otros personajes. ¿No? Para variar un poquito. El muñeco este. Esta skin estaría guapísima. Tío. Con un plan especial. ¿No? O algo así. El tío este del cráneo de cristal. Tío. De verdad. O sea. Realmente estas skins estarían guapísimas en Death by Daylight. Y mucha gente dirá. Ya. Pero no. Da igual. Tío. Si ya las tienes. O sea. En Death by Daylight. Ya están estas skins. Lo que pasa que es que no están explotadas realmente bien. Las tienen puestas en dos o tres personajes. Y poco más. Y al año. Te meten dos o tres más. De otros personajes. O incluso repiten de los mismos. Súper triste. Pero bueno. Es lo que hay. ¿No? Es lo que hay. O estas skins tío. Esto estaría guapísimo. Que sí que luego es un canteo. Pero ostias. Están chulísimas cabrón. En plan. Yo que sé. Llegas a nivel 100. Y te desbloqueas la skin del personaje así. ¿No? Algo del estilo tío. Algo que nos incentiva. Algo que nos motiva. Por cierto. Otra cosa. Sí. Lo del nivel 100. Que ni siquiera está desarrollado. ¿Cuál es el premio? ¿No? Que te llevas por llegar a prestigio 100. Con el personaje. Yo sinceramente. Soy partidario de que sí. Si Behavior. No va a hacer nada con Death by Daylight. Y nos va a estar dando todo el tiempo migajas. Como están haciendo ahora mismo. Aunque sea un juegazo. Y aunque sea el mejor de terror. Nos están dando migajas. Es lo que hay que asumir. Yo por lo menos lo asumo. Porque es así. Que luego. Ahí está mi función de creador de contenido. Para sacarle provecho al videojuego. Y hacer pues. Que la gente disfrute. Y que yo disfrute. ¿Sabes? Pero. Lo que nosotros estamos obteniendo son migajas. Esto no lo arreglaría ahora mismo. Vamos. A no ser que fuese un chapter de Jason Borges. O un chapter de algo muy tocho. En plan. Yo que sé. A lo mejor Predator o Alien. Algo realmente muy muy tocho. En 2023. Esto va a ser un pequeño problema. Porque si siguen en esta línea. En la que van sumando cada vez más bugs. Tardan en arreglarlos. Y encima no meten nada en el juego. Esto puede ser. Feo. La verdad que es feo. Por eso. Realmente. La empresa de Fortnite. Sí que creo que podría hacer un gran trabajo. Tiene los mejores desarrolladores. No le quito. Tampoco. La parte de que tenga bugs. Porque al final. Pues en Fortnite también existen bugs. Como en todo videojuego. Pero sí que es cierto. Que coño. Si hay algo mal. Te lo arreglan rápido. O cosas así. ¿No? Yo creo que sería el ejemplo claro. De. De empresa. La cual debería tener detrás. Dead by Daylight. Este pedazo de juego. El cual puede ser el número uno del mundo. Sin ningún problema. Sobre todo también a nivel de licencias. La cantidad de licencias que puede conseguir Fortnite. Lo tienen muy bien hecho. A diferencia de como lo tiene hecho. Dead by Daylight. Que es cada tres meses. Luego las personas más importantes que las licencias. O sea. Para que me entendáis un poquito. ¿No? MMR super malo que tenemos. Muchas. Muchas. Muchas cosas. Y aparte de esto. Para dar un poco más de. Enfoque. Digamos. El otro día Ninja. No tiene el bot subido. ¿Vale? En el canal de Twitch. Pero estuvo jugando a Dead by Daylight. En directo. Lleva sin jugar aproximadamente tres años. Que fue cuando la colaboración de. De Mogorgon. ¿Vale? Que salió Ninja. Y salió el chico que es CCEA. De Stranger Things. Hablando y jugando al videojuego. Así en plan promocional. Pero el otro día estuvo jugando a Dead by Daylight. ¿Vale? Y yo de hecho lo estuve viendo. Porque me lo pusieron por Twitter. Como en plan. Estaba viendo a Ninja jugar a DVD. Y yo. Hostia. No. Digo. Bueno. Voy a verlo. Bueno. Estaba echando ahí sus partidas. Jugó una hora y media por ahí. ¿No? Borró el bot. Porque no quería que la gente. Como que lo viese. Pero. No sé. Sinceramente. O. O que. La empresa de Fortnite. Haga un videojuego parecido. Yo creo que serían los únicos. Que le podrían hacer competencia a DVD. O algo así. O que DVD. La idea. O le dé el poder a la empresa japonesa. Para que lo hagan bien. O. La que menos me gustaría. Que el juego siga como está hasta ahora. Realmente. Sí que es un juegazo. Pero. Que tengan más años. Y que sigan haciendo lo mismo. No termina de convencerme del todo. Y no es en el hecho de decir. Bueno. Pues lo dejo. ¿No? No. No. No es dejarlo. No quiero dejar a Dead by Daylight. Yo amo el videojuego. Pero amo que se haga bien el trabajo también. Como comprenderéis. Yo trabajo en una empresa. Y las cosas hay que hacerlas bien. No se hacen a medias. Y DVD siempre nos intenta dar un 5. ¿No? De. Calidad. Cuando realmente tendría que darnos un 8. Un 9. Constantemente. Y. Ya os digo. No es algo destructivo. Es simplemente saber la opinión. De. De. Que tenéis vosotros. Esto es algo. Ya os digo. Que hemos hablado en directo. Y todos estábamos más o menos de acuerdo. Porque. Que no están haciendo un gran trabajo. La gente que está detrás de DVD últimamente. Y. A lo mejor es que tienen pensado algo para 2023. A lo mejor es que tienen pensado algo para. No sé. Para. Dar el juego a alguien. Ni puta idea. Pero sí que es cierto que algo. Flojos están. Y eso. No se lo puede negar nadie. ¿No? También os digo. De que si tú miras atrás en el juego. Y ves el juego ahora. Pues hay un avance gráfico bastante interesante. También el rendimiento del juego es una mierda. Es lo que hay. Hay que asumirlo. Los servidores tampoco van muy bien. Los lagazos típicos. La gente con VPN. Suerte que arreglaron al menos la stretch. ¿Sabes? O sea. Al menos hemos tenido avance. Eso es cierto. Hemos tenido avance. Pero. Creo que. Que no están ahora mismo al nivel que deberían estar. Y no nos están. Ofreciendo lo que nos deberían ofrecer. Bajo mi punto de vista. Luego ya cada uno tendrá el suyo. Y tenéis los comentarios para exponerlo. Y analizarlo. Y dar otra opinión. Que a lo mejor yo estoy confundido. Oye. Si yo me confundo. No pasa nada. Me lo ponéis abajo. Me decís. Oye. Pues yo creo que te confundes por esto. Y por esto. Y por esto. ¿Vale? Y abrimos un debate. Muchísimas gracias por todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Simplemente era para analizar un poquito todo. Y para que lo viéseis. No es para desmotivaros. Ni mucho menos. O sea. Es un juegazo tío. Dbd es una puta bestia. Y que disfruto muchísimo cada streaming. Cada día. Cada vídeo que hago. Y no por ello. Por el hecho de. Es que le he hecho mierda. Pero vayte a otro juego. No. No soy ese tipo de persona. Yo hablo de lo que tengo. Y lo miro. Y ojalá pudiese tener poder para cambiarlo. Pero no tengo poder para cambiarlo. Por lo tanto. Hago como Darba. Realmente. Hablo de lo que. Realmente tendríamos que tener mejor. Y no de lo que. Deberían de forzar a cambiar. Sin ningún sentido. Sabes. Que eso sí que lo hace mucha gente. Hablar sin sentido. Pero. Yo creo que los cambios que estoy exponiendo. Y que las cosas que os estoy mencionando. Son. Lo que todos. Mínimamente. Pedimos. Como. Consumidores del videojuego. Como compradores de este. ¿No? Entonces. Bueno. Yo solamente espero que. Que se pongan muchísimo las pilas. Y que no nos. Dejen de lado. Que no nos mientan. No un poco. Cuando. Cuando salen esos. Streamings. Que hacen ellos. En donde nos dicen. Sí. Porque os vamos a ofrecer esto. Y esto. Y esto. Y luego. Miras a final de año. Y hay esto. Y esto está a medias. Y el resto no hay nada. Entonces. Bueno. Por favor. DBD. Que el 2023. Te trate con muchísimo más cariño. Y que vayas en el camino. Que todos. Queremos y deseamos. Es lo único que pido. De verdad. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos.